Tenemos al alcalde de Zumárraga hoy aquí con nosotros, que ha venido a seguir en primera persona el debate de nuestra iniciativa referida al relanzamiento económico y social de las zonas afectadas por empresas en ERE. Para nosotros es muy importante. He compartido con él la información de la que disponemos, nuestra preocupación y también para anunciarles que el sábado próximo estaremos en la manifestación que recorrerá Bilbao para reivindicar el mantenimiento de las plantas de Arcelor y del sector del acero en general como una industria estratégica en Euskadi, en España y en Europa, que es viable y que puede seguir siendo viable y las fábricas, lógicamente, en Euskadi. En estas acciones que estamos haciendo reivindicativas, es intención mía personarme en Bruselas el martes, el miércoles posiblemente en Luxemburgo, en la sede de ArcelorMittal a nivel europeo y, en ese sentido, también hacerles ver que la planta es viable, hacerles ver que desde el Gobierno vasco también vamos de la mano a nivel de las instituciones, Ayuntamiento, Diputación Foral de Ibuzcoa y Gobierno vasco para, desde luego, también no escatimar esfuerzos y para hacerles ver esa posibilidad, ese encuentro posible que podamos tener a nivel europeo para que, de alguna manera, retomen la actividad y con la intención esa de mantener la actividad en Zumárraga en el 100%, que, desde luego, previa inversión también es posible. Pero es duro, desde que conocimos la noticia, es duro salir a la calle, es duro estar con las familias, estar con las gentes, estar con los abuelos que actualmente son de las familias que en su día, en los años 50, 60, 70, vinieron a Zumárraga por un porvenir y que, en este caso, han vivido de Esteban Noruegozo y, luego, posteriormente, la consecución final de Arcelor. Y es duro también ver las caras, estar, porque, al fin y al cabo, Zumárraga es un municipio de en torno a 10.000 habitantes, la comarca somos 25.000 y, prácticamente, nos conocemos todos. Y eso compartes muchas experiencias, compartes muchas vivencias y, la verdad, es que no es para nada sencillo. Si es verdad que a nosotros nos toca, en la medida que tenemos, y nosotros como alcaldes, y yo como alcalde de Zumárraga, poco puedes acceder, poco está en tu mano, porque las responsabilidades y las competencias no son tuyas, en este caso son de Gobierno vasco y de la inacción que tiene ahora mismo el Gobierno central, que eso también está repercutiendo muy negativamente. Pero sí es verdad que nosotros, a lo mejor, tenemos que ser esa alta voz para hacer velar y, sobre todo, para hacer llegar esa voz y ese corazón roto que la gente también está viviendo en Zumárraga y es por lo que también entiendo que en su día, en mayo, cuando eligen los alcaldes, entiendo que este tipo de acciones son las que tienen que ir en el cargo.